hola 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 hol subo los horóscopos, así, que vamos a empezar ok, iniciemos con Aries amistad o persona cercana estará más cerca que nunca a ti puedes le contar a ciertos secretos que traes guardados de tu buche deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas tu trabajo espiritual va muy bien pero debe de haber constancia en todo lo que realizas amor de una noche y oportunidades en muchas cuestiones que tienen que ver con viajes o cambios de residencia abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti por ser buena persona te ha visto la cara muchas veces aprende de los errores deja de querer que tu pareja piense como tú si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida para que te sientas bien ok, más claro, no, se puede Tauro vas bien con los cambios que has hecho para mejorar tu salud sigue así abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar te recomiendo que hagas un plan financiero en el que ubiques cuáles son tus metas en el área de las finanzas y así puedas poco a poco ir pagando tus deudas y lograr tus sueños pues un negocio se ve excelente para el mes de mayo super bien es momento de dejar a un lado la timidez y de comunicarte con fluidez es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo a lo mejor un dinero extra pero tienes que trabajar tu puntualidad que es muy importante si te ofrecen algún negocio o sociedad haz un contrato donde se especifique la negociación acordada para que no te vayan a ver la cara porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dan un golpe de sorpresa recuerda que ya no son tiempos para estar perdiendo dinero Géminis aclara tus asuntos sentimentales de frente deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara valora a ti por favor el viernes será uno de los mejores días aunque estemos en cuarentena algo va a llegar cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía por fin el amor está entrando a tu vida si no tienes una relación es momento de pensar en una ya es tiempo de sentar cabeza pues la maduración está por llegar los cambios y movimientos del universo ayudarán a que termines con una situación que no te convenía para nada y que podría meterte en problemas ya pon un alto a esa actitud y retoma el deporte así no tendrás problemas de salud recuerda que se te da mucho el subir de peso pon de tu parte para que tu relación funcione tu indiferencia no ayuda en nada date un buen baño relajante y enciende una vela amarilla y roja para que haya entendimiento entre tú y tu pareja un baño de fresas con miel en luna creciente podría atraer más a tu pareja cáncer vienen días de mucha responsabilidad en los cuales es momento que comiences a ver por tu futuro y por quienes más amas deja de cargar con los problemas de los demás por eso andas con las emociones caídas por eso andas con las emociones caídas por pensar en problemas que no son tuyos en cuanto al trabajo las cosas van viento en popa solo trata de no malgastar en cuestiones que no necesitas ten cuidado con accidentes y caídas que podrían llevarte al hospital cuidado con lo que quieres y deseas o podrías caer en juegos tontos que no te llevarán a ningún sitio no te confundas en tu manera de ver la vida sé positivo y ve tras tus objetivos vienen días de mucha reflexión y sueños que te dirán lo que está por suceder si había problemas familiares se van a resolver en pobre edad no despiesa segundas oportunidades sobre todo en el área de la amistad porque te van a ver la cara varias veces desafortunadamente es momento de renovarte y llenarte de buena energía para cumplir tus sueños y mendas nuevos amores y cambios en la economía vas a mejorar mucho pero debes de ponerte bien fregón para que logres todo lo que te propongas Leo tu relación se está enfriando por la monotonía haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amor ten cuidado con el alcohol porque te puede estar llamando y si no tienes cuidado y fuerza puedes tomar un camino del cual después te vas a arrepentir viene un divorcio muy fuerte en la familia o separación de miembros cercanos si no te piden consejos no los des porque podrías meterte en problemas apóyate en la esencia del romero todo se resolverá felizmente combina la distracción con el descanso para que puedas acabar con el agotamiento que sientes en el trabajo vienen buenas noticias y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar así podrás mejorar tu economía Virgo pon atención a tus horarios de comida que por andar trabajando todo el día pasas por alto lo que más importa que es mantener en excelente estado tu cuerpo recuerda que si no comes vas a pasarte un poquito de tu peso y eso no queremos si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área de los pulmones no, 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 no una noticia inesperada te hará tu día y alegrará mucho lo que resta de la semana si la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese en tu trabajo las cosas están poniéndose algo complicadas no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieren meter miedos de despidos o tonterías de esas no pasa nada oiga vienen días de muchos cambios en los cuales debes de desprenderte de todo eso que te hace daño mandalos muy lejos si te ofrecen un negocio pero no tienes dinero de manera responsable pide a tus comadres o compadres o empeña algo que no uses pues ese negocio dará buenos frutos proyectos nuevos en los cuales te van a invitar a invertir y vas a tener grandes ganancias que tienes que saber aprovechar así que ya sabes Virgo ponte listo en eso de los negocios que te va a ir muy muy pero muy bien vamos ahora con Libra la cabeza te ha dolido porque piensas de manera muy negativa hay que pensar más positivo por favor algo que es de reconocerse de tu capacidad para ahorrar es excelente que tengas el carácter para no gastarte el dinero el problema es cuando emocionalmente estás fuera de equilibrio porque te da por gastar y te vale tomar todo el dinero que tenías ahorrado y gastar en tonterías que realmente no necesitas enfócate en darle solución a lo tuyo si no estás bien tú ¿cómo pretendes ayudar a los demás? vienen viajes importantes a tu vida los cuales te van a ayudar a distraerte y hacer crecer tu círculo de amistades aprende a despojarte de todo eso que te daña y te quite el sueño no temas a nuevas oportunidades en el amor y quita de tu vida eso que duele o daña en tu existencia traes la intuición muy despierta sobre todo a la hora de dormir Scorpion pon atención porque puedes recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen donde hay dinero entras en un ciclo de cumpleaños y con él a nuevos cambios sin duda la vida te va a llenar de sorpresas y cosas buenas es necesario que consideres en rehacer tu vida amorosa dale carpetazo a tu pasado date el permiso para abrir tu mente medita utilizando enciendo de jazmín o sándalo o sándalo y así vendrán las oportunidades que tanto has buscado no temas a ir por ese sueño que tanto quieres y deseas pues estás a dos pasos de conseguirlos bájale bájales a tus gastos porque andas muy muy compradores después te andas tronando los dedos sin saber qué hacer haz una evaluación a tu presupuesto y apégate a él para que no vayas a terminar con tus ahorros ser responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales vienen amores de una noche los cuales podrían dañar demasiado tus sentimientos si te expones demasiado sagitario escucha música relajante y apóyate con los aromas de canela y jazmín ya sea en incienso o aceite para que te estimule mentalmente te limpie y te traiga energía positiva a tu vida recuerda que encender una varita de sándalo puede tranquilizar tus nervios la suerte está de tu parte date una vuelta al casino hay probabilidades altas de que te ganes un dinerito y pagues donde eres hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti la paz que sientes disfrútala hazla consciente sé más prudente al emitir juicios para que no oyeras a quien amas la vida te va a dar grandes sorpresas en este mes de abril solo debes ponerte listo en cada una de las señales que vas a recibir posibilidades de que llegue a tu vida quien te despierte de ese instinto del amor en esta semana y te van a dar hasta para llevar así que llévate tu perra Capricornio hay personas a tu alrededor las cuales no son fieles y buscan dañar tu entorno no lo permitas pide lo que por derecho te corresponde recuerda que estás en una etapa en la cual decretes al universo se te dará con los cambios lunares llegará el momento de ubicarte con respecto a tu pareja de cara el 20 de que ya dejaste de ser el segundo plato y pasarás a ocupar el sitio en el que te pondrás el que tendrás el valor de merecer ya será muy tu decisión si es lo que quieres si estás pasando por momentos complicados con tu pareja es momento de solucionar todo pues va a funcionar de la mejor manera hay momentos en los cuales te desesperes y no sabes hacia donde continuar pon tu vida en una balanza y medita sobre qué es lo que te conviene más para ser feliz y cumplir esos proyectos si tienes pareja sé más detallista para que las cosas no se enfríen tu economía estaba estancada hasta la mauser estaba estancada muchísimo y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse están en puerta oportunidades para que generes más dinerito acuario a ver que nos separa acuario si ustedes son acuario pónganme un emoji de corazón rojo por favor aprende a amarte y a desprenderte de todo eso que hace daño cambios en el área de la familia debido a ciertos secretos que salen a la luz y con eso comenzarás a madurar muchísimo vienen cambios muy buenos para ti pero debes de ser muy inteligente o de lo contrario podrías caer en la misma cosa fea que caíste en tu pasado te hace falta que te den una buena zarandeada por eso mismo traes el carácter que ni tú te aguantas aprende de las caídas y pone en su lugar a quien quiera hacerte daño o se pase de lanza contigo un viaje y con él conocerás a personas que son muy importantes para tu vida recuerda que eres un signo muy fuerte y a la vez vengativo quien te la hace te la paga has aprendido a controlar tu carácter pero tampoco abuses porque podrías volver a verte la cara de tonto o tonta hoy este mes mi signo como que si latino bastante piscis cuida mucho tu autoestima y no te dejes llevar por chismes de personas que te rodean que buscarán afectarte o dañarte de muchas maneras vienen días de grandes cambios en los cuales comenzarás a ver la luz a tu economía y a esas situaciones que te habían detenido es momento de tomar las medidas adecuadas en cuestión de sueños y proyectos muchos cambios a tu vida que te van a beneficiar mucho y ayudar a ver la vida de manera distinta no te dejes menospreciar ni caigas en chismes de vecindad cuidado con un amor de tierras lejanas el cual va a aparecer en cualquier momento y te hará ver tu suerte cuidado con eso muchas oportunidades de realizar un viaje y un cambio de última hora el cual te va a beneficiar mucho es momento de que comiences a visualizar tu vida y con ello lo que quieres y esperas de ella ponerte planes a corto plazo y luchar para conseguirlos a la brevedad y pues bueno amiguitos estos fueron los horóscopos de abril no sé si prefieran que los suba cada mes porque ya se me estaban quejando mucho de que nada más hacía horóscopos y ahora me los piden mucho entonces no los entiendo quiero que me lo digan en los comentarios por favor ok y si vieron el video hasta el final por favor pongan un emoji de corazón amarillo ok pues bueno nos vemos en el próximo video que voy a cumplir el reto el reto que me puso vivialto de un mon sounds intenso de sonidos con la boca intenso así que nos vemos besitos 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 ¡Suscríbete al canal!